Para tu amor, mi amor siempre incansable, llora a tu favor Y si niegas mi existencia, lo que yo siento por vos El lucero de este cielo, te dirá que aquí estoy yo Te dirá que soy tan cierto como lo es tu corazón Como el color de la sangre Si acaso no no vuelves esta vez No olvides que siempre yo te amé Quiero yo por ti enteré Con este amor que cae El reino de mi padre dejé Y en busca de otro amor yo usaré No hay que temer Te cuidaré Allá estaré Fuera de mi amor Te esperaré Aunque lejos te haya sido Y si apague tu amor Mi amor siempre incansable, llora a tu favor Y si niegas mi existencia, lo que yo siento por vos El lucero de este cielo, te dirá que aquí estoy yo Te dirá que soy tan cierto como lo es tu corazón Como el color de la sangre Como el color de la sangre Que por ti se da amor Como el amor de aquel padre Que por ti se da amor Que por ti se da amor Que por ti se da amor Que el silencio canto yo Y aquí vamos a comenzar a subir las lomas bravas Y eso que las suaves porque hay unas más empinadas De París Esto se llama el barrio Santander, subiendo a París Deeper in Corner Ay, cómo en el vuelo estar despierto Y no poder cantar como expresar sin palabras Me muero de sol no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Lloro de soledad y sueño que llevo en el alma De repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Vaya que es lo más tan bravo, ¿no? Al taller del maestro vengo Pues él me curará Él tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma es tremenda de la partida en mano y mucho fuego Aunque me duela ayudar A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Mi alma empieza Allí está cuadrado el carro de mis sueños Es lo tan bonito Súper bonito Y el sol apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale mal Que mil palabras sin sentido La vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo Es que sirve mi cantar Para que la fama y las estrellas Si el maestro ahí no está Para que decirte que te amo Si contigo no quiero estar Al taller del maestro vengo Este es el cuadradero del 288 Un cuadradero viejísimo De aquí del barrio París Esta es la entrada del barrio París O sea, una de las lo más bravas Que hay por aquí Pero no por eso Ahí es Contravía Es que aquel sentimiento Es la desilusión de amar Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Pero mi alma Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Ay, Zavala, hombre, pasé Mira, en ese CAI conocí yo a Zavala En el CAI que se ve allá En la esquina de abajo Policía eso Mira que la mita tan bonita Por eso aquí no dura la gasolina Mira, es que Mira, estás Yo me paro aquí para que mire Esa cuadra y ahí va Vaya, ahí va Y yo Te anhelo, Señor Y estoy Perdido sin ti Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Bueno, ya lo he parado Ahora sí llegamos a la casa Y yo Gracias.